Esto es lo que pasa cuando Hero 6 se rompe, cuando Hero 6 decide trolear a las personas y a los jugadores que juegan este videojuego En este caso, en este video estamos racionando a las mayores rompeduras de Rainbow Six en toda la historia Vamos a ver muchísimos bugs, vamos a ver muchísimas estupideces que muchos de vosotros no habréis visto prácticamente nunca Así que, lo he dicho, vamos a darle caña Antes de todo, os recuerdo que dejéis vuestro me gusta, os suscribáis, activad la campanita que es totalmente gratuito Me apoyáis muchísimo, gracias por todo el apoyo, gracias por todo lo que estoy recibiendo hoy Y sobre todo, una cosa más que quería decir, gracias a todo el mundo que participó en el sorteo Ya ha acabado, ya se va a entregar el premio a los dos ganadores Como digo, muchas gracias a todos, dejadme un comentario positivo de esos que a mí me gustan abajo en los comentarios Y ahora sí que sí, un retito de 150 me gusta para más vídeos como este Y ahora sí que sí, vamos a darle caña Los mayores bugs que vamos a ver Mira, toma el primero Ha saltado La hostia, eh Yo flipo algo a veces con este juego Mira, 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 toma Oh, Dios mío ¿En qué momento, en qué momento puede llegar a rebotar esa granada, eh? Clama O no paro mucho No paro mucho el vídeo porque si yo luego me reventáis por los comentarios, eh Vamos a ver, mapa de parque de atracciones Con Jack Allen, este caso, mira la Jean Madre del señor, si parece eso, la tortuga ninja ¿Pero eso qué es? Menudo bug de... De visión La mao Dios santo Mira, mira, se ha llevado a uno What the fuck Hostia, mira, este Se ha quedado dentro Esto me ha pasado a mí Se ha quedado dentro de la pared Uy Que le tapas... Oh Eso también me ha pasado a mí También me ha pasado a mí, eso es la hostia Vamos a ver Mira, va Toma Venga Toma Y en práctica ahora se ha bogeado No No Se ha bogeado el dron, ¿sabes? Uy Vamos a ver Vamos a ver a este gollo What? Oh, con la pipa Ah, no, no, no No, sí Oh What the fuck Mira este maverick, no Ahora se muere, ahora se muere Tres, dos Ay, no me ponen la imagen, por Dios Vamos a ver, vamos a ver aquí este mozo Mira, mira Hostia Lama, lava Pero, ¿cómo que está viendo el dron? ¿Abre esta glass? Oh Hostia Hostia What the fuck What the fuck Con los pies hacia arriba, ¿sabes? Lama ¿Qué pavo, tío? Pero Pero Vaya locura, tío Qué locura el videojuego, tío ¿En qué momento pasa eso? Esto sí que es verdad que ha pasado Que me ha pasado alguna vez Es súper random Quiero decir Esto es error de imagen Es error de De la persona que lo está viendo Lógicamente La persona que lo está jugando No lo ve así Pero el espectador sí ¿Vale? No sé Es Ubisoft ¿Cómo no? Ubisoft hace sus cosas Perfecto Vamos a ver Mira, va Vamos a ver Esas mapas De chalet Toma Oh Hostia Esto es como Los chutes de Doc ¿Sabes? Que también se queda en el aire Hostia Pero es que este es explotado Un C4 volador, hermano What the fuck Ya verás que lo mata el fuce Claro Es que eso Eso no es un bug, amigo Es que eso suele pasar No me digáis el porqué No tiene sentido Pero suele pasar Mira 3 2 1 Eso me ha pasado bastante también A saber aquí Este Jägger 2 A 3 En el marcador Mapa de frontera Le hace un Preferredo Se lo consigue llevar Vamos a ver Vamos a ver Ese 4 tercios Que me lleva este jugador Buen tirito Por parte de T Se lleva ese Glass Oh Se ha llevado No sé a quién se ha llevado A Glass no es Maverick Que está en fuente Veremos a ver Que hace ese Glass Glass Que lo escuchamos Por CCTV Glass Que lo escuchamos Disparando CCTV Es a Sofía Que está en fuente No se la consigue llevar Toma Ahora sí Toma Que da Glass Que da Glass Que está en CTTV Que da Glass Que lo está Y se la lleva Que buen tiro Que buen tiro Nada más Vamos a ver Estás Vamos a ver Estás Que está en CTTV 0 a 0 El marcador 2 vs 5 Situación de Clash 1 vs 5 Vamos a ver Como la juega Se lleva Se lleva Otro Se lleva Otro Se lleva Otro Toma Y se hace Lez Que grande Que grande Vamos a bailar Aquí mapa De CTTV Que 1 vs 4 Situación de Clash Mozi P10 En mano 20 balas Con una mira Bastante extraña Se lleva Acapitado Entrar en el humo Se lleva También al que planta 1 vs 2 Va a defusear Vamos a ver Vamos a ver Que le puse A esa Cali Cali muerta Y el de pastelería Al puto suelo Al puto suelo Claro que se Vamos a ver Vital Vital Va a fly Te lo digo Bueno Hay veces Que va a fly Y otra que no Vamos a ver Uy Que malta Me ha tenido Vamos a ver Uy amigo Uf Buena Es que ha acabado De comer Perdón Uy Le lleva Uf Vamos 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 Le da tiempo Si Toma Venga Warband De una Impresionante Este jugador Es Impresionante Este jugador Yo ahora mismo Cogería Y lo reportaba De una Literal Que cogía Y lo reportaba De una Vamos a ver Tira a fuze Atento Atento a fuze Ya verás Ahora va a disparar El eco Toma Otro muerto Venga Dos muertos Ahora no dudas Tanto eh Amigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Mapa de chalet Mozzi P10 En mano 20 balas En el cargador Tirado en C4 En C4 Y se lo rompe Lo piquea Le piquea desde la puerta Lo deja Y se lleva Ese C3 5 vs 3 Situación de clase Se lleva también Al de baño El último Que no sabe Donde está El último Que también Se lo cargó Menudo Menudo tiro La soltar Hermanos Es que soy yo Y me quedo llorando Buen tiro Toma Venga amigo Está cazado Con la pokeball Ese Pikachu De que nivel es Porque me cago En la hostia Toma Un pokeball Amigo In my poke Es It's really good Pokemon La va Es que es lo que os digo Pikachu Level 3 De ese A saber Estás Que va a querer Entrar a punto Que va a querer Entrar en el mapa De Canal 2 vs 2 Situación de clase Dentro del punto Jager Que se la está Intentando cargar Jager Que no se la consigue Llevársela Se queda 1 vs 2 Situación de clase Tiene a la base Enfrente Tiene A la grillo También Le hace un 360 Se la lleva El otro Lo tiene en la puerta Vamos a ver Como lo plantea Podría reanimar Podría levantar Pero no se la quiere jugar Pero no se la quiere jugar Está dentro del punto 1 vs 1 Grillo contra Clash La hace 360 Y se la lleva La mala gente Que sepa utilizar A este operador De verdad Que está enferma Te lo digo Está Puto enferma Tío Sin palabras Tío Sin palabras A saber Este bandit Vamos a ver Este bandit Con 4 tercios Vamos a ver Buen tiro Vamos a ver En el mapa De villa Ahora como lo juego Vale Tiene a uno en baño No lo tiene En astro No se la No se la No se la ha metido De una Ese headshot No se ni como 1 vs 4 Situación de Clash Su amigo Le dice Esto no acaba Hasta que acaba La ronda Se hace dos personas Se hace tres Se queda uno Versus uno Pues C4 Se lleva El injur Estoy en astro No me en baño Uy Mira como el amigo Ahora no dice GG Me cago en Dios Uy Uy Que están dando La info Buena 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 amigo Buena Buena amigo Buena Vamos a ver Bosco Este jugador Es mi padre Vamos a ver Pues ya está Bosco pero hijo mío Bosco Bosco hijo mío Bosco Bosco hijo mío Que troleada es esa Bosco Buen tiro Uno Uno versus uno Situación de Clash Dos segundos Y se la pega Un poco de suerte No está mal Tenerla que una vez Yo también la he tenido Pues de puta madre Se ha quedado Buena tarde No va a ser Madre mía Que me lleva este arma Ahora mismo En 2020 Con el puto Back Tío Pégale un tiro A ese pavo Ya hay que muera Tío También digo Que la posición No me lo puto Creo Yo ya Me he pasado el juego Literalmente Me he pasado el puto juego Gente Espero que os haya gustado El vídeo Si esta serie Me agradecería Que realmente Si sub for Te me gusta Y nos vemos En el siguiente Vídeo Directo Adiós